Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante colombiana Shakira sigue imparable en este 2023. El videoclip de su nueva canción El Jefe junto a la agrupación regional mexicana Fuerza Regida alcanzó en menos de una semana el top número uno en tendencias de música en la plataforma de video musical de YouTube. La noticia fue compartida por la artista a través de su cuento oficial de Instagram en la que además agradeció por el apoyo de sus seguidores. Buenos días, me acabo de levantar hace un rato y me encuentro con la linda sorpresa de que nuestro video del Jefe junto a Fuerza Regida es el número uno en el top global. Quiero agradecerles todo el cariño y apoyo. Besos a todos, compartió La Barranquillera. Para no es un secreto que la cantautora usa su música como medio de expresión. Sin embargo, en los últimos temas ha sido mucho más contundente y directa, pues ella ya no se calla nada. No solo le canta el desamor como tenía acostumbrado a su público, sino que ahora también lo hace. A todas las injusticias a las que se ha tenido que enfrentar. Adicional en El Jefe, su más reciente sencillo La Barranquillera quiso ir más allá e incluir la denuncia social en solidaridad con los latinos migrantes y con los trabajadores que sufren desigualdad. De hecho, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a la canción El Jefe, ya que por medio de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario publicó un que dice lo siguiente. Por eso se necesita una reforma laboral, ya que según el presidente de Colombia, se necesita urgentemente una reforma en donde se le garanticen los derechos a los trabajadores. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.